Gran preocupación provocó este fin de semana la noticia de que los sistemas de salud de Cuenca están colapsados. No obstante, el gobernador de la SOI, Javier Martínez, expuso que la atención a pacientes COVID está al tope, pero no desbordado. En donde tenemos un incremento es en la cantidad de gente que está acudiendo a las zonas de triaje. Sin embargo, lo que tiene inquietas a las autoridades es que la población con esta nueva normalidad ha bajado la guardia, y eso es notorio en las calles. Tenemos personas que lamentablemente salen a la calle a hacer diferentes actividades lúdicas, que sabemos y entendemos son necesarias para la buena salud de la ciudadanía, pero este no es el momento. Tenemos personas que están trotando en las orillas de los ríos, en los parques, que están haciendo diferentes actividades familiares. Es necesario recordar que el virus sigue afuera, que el número de contagios continúa creciendo, e incluso muchas más vidas se siguen apagando. Este día martes están ya habilitándose cinco camas UCI más dentro del hospital José Carrasco Artiaga, y con adicionalmente la contratación de más personal. Por otro lado, con respecto al PPL del CRS Turi fallecido este sábado, se espera un informe médico definitivo para conocer si murió o no con el COVID-19. Todos los pabellones, tanto de transitoria como de CDP, en este momento se encuentran aislados. Lo que sí se confirmó es que existen 11 casos positivos al interior del centro carcelario. Estamos, hemos realizado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, 400 pruebas rápidas para ir determinando si hay más contagios, y sobre todo en el área del pabellón femenino también, que hemos realizado 120 pruebas del día, dos días atrás, justamente para ir viendo si no tenemos contagios también en ese sector. En Cuenchimán Rodríguez, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.